Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos así Despierta, ale despierta, mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan La luna ya se metió Y le muchas felicidades mamá Muchas felicidades de parte de Fiona y Mías Mi amor te amamos mucho Y gracias por ese regalo que nos diste a ti, a mí, a toda la familia Ese regalo tan hermoso que es Aitana Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube Y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos Empieza ahora mismo dándole click a estos videos